La existencia, la conciencia del infinito. Nos sumergimos en un río que comienza en las manos de su Creador. Elementos humanos se curvan en símbolos. Manos que sostienen ojos pesados, una marea de rostros. El Espíritu se nos vierte en su mirada y no regresa. ¿Qué habita en nosotros cuando nosotros habitamos en ellos? ¿Qué parte de nuestra alma será de carne y cuál de cerámica cuando regresemos? Un estuche que nos contiene a todos como a sí mismo. Nos moldeamos también nosotros cuando los miramos. Figuras que nos cuidan o nos persiguen. Nos liberan o atan el suelo. Los rostros del artista se configuran para reflejar el nuestro. Mujeres dormidas. Aparecen quietas a tocarnos el oído por la espalda. Sueños de los instantes más ambiguos. ¿Quién es la escultura y quién la persona? La trascendencia cíclica. El cuerpo. Sus dobleces. Totemismo. La trascendencia cíclica. El cuerpo. El cuerpo. Gracias.